Acérquense. Un poco más. Suban la cara como aves, bebé. ¡Hermoso! ¡Muévete! ¡Cállate! ¡Deja de tocarme! No te tocaba, me estaba poniendo la corbata. ¡Estabas tocándome! ¡Ya basta! ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no tenemos una sola fotografía de todos juntos? ¡Es ridículo! Somos una familia, deberíamos tener un retrato. ¡Pero no está Francis! No pagaré 200 dólares para traerlo para una tonta fotografía. ¿Dónde está Dewey? Dewey, fuera de ahí, esa no es tu familia.